Música Bueno, como verán, estamos en la finca, el restaurante, 7 kilómetros y medio, carretera Villarmosa Macuspana, viniendo del aeropuerto a mano derecha. Cuando llegues al aeropuerto, te vienes a comer a la finca. Aquí, independientemente de todos esos platillos, tenemos entradas riquísimas, tostones, tostada de jaiva, crepa de jaiva, chile relleno, mariscos, camarón en agua, chile. Aquí, tenemos cocteles de todos los que conocen, tortillas, almohó de ajo, tortilla de momo, imagínense, esa tortilla de momo es deliciosa. De queso, de ajo, de marisco, de camarón, de peje lagarto, ay no, chamangos, de verdad que esto es delicioso. Tenemos postas, mojarras, a la veracruzana, al ajillo, a como ustedes gusten. Las tenemos rellenas de mariscos, tenemos ensalada de peje lagarto, de camarón, de mariscos, filetes de pescado. Como especialidad, la finca tiene arroz a la tumbada, pan de cazón, camarones de coco relleno de mariscos, mojarra al chile limón, peje lagarto asado, piguas al gusto, de postre, nuestro rico merengón, durazno, flanes, crepas. Tienen brochetas, tienen de especialidades los camarones, así como los están viendo, se llaman camarones empanizados con coco. Sí, riquísimo. En el centro es como una mezclita de puré de manzana. Tiene a la guanábana, con una salsa de guanábana. A la filadelfia, al estilo San Marcos, que son así como tipo filadelfia, pero con una crema especial. Tiene pulpos, a los que les encanta el pulpo. Tiene aves y tiene carnes también, tiene cortes, los arrachera, tibón, New York, chirlón, ribay. Sí. Bueno amigos, esto es la finca. ¿Sí? Y ahora, pues vamos a ver qué cosa es lo que hay aquí. Miren, aquí tenemos... Un robalito. Ay, Dios mío. Esto es un sacrificio muy grande. Un sacrificio muy grande. Si ustedes supieran lo que huele, lo delicioso que se ve, lo hermoso que se mira, mirenlo. Está delicioso. Pues, ¿cómo se elabora este pescadito? Ahí les va. Este pescadito es un robalito. Se lava, se marina con su pimienta, con su ajito. Yo a veces le pongo un poquito de jugo de limón. Y, ¿qué hacemos? Picamos tomate, cebolla, chile güero, chile dulce y lo reservamos. Agarramos nuestro robalito y lo partimos en rebanadas. Agarramos el papel aluminio y ponemos una capa de hoja de plátano. Arriba de la hoja de plátano le ponemos tomate, cebolla, chile güero. Todo eso que picamos le ponemos una capa. Enseguida ponemos el pescadito. Y le volvemos a poner otra capa de eso. Y agarramos unos platanitos verdes. Los cortamos en rodajas muy delgadas y se los acomodamos encima. Le echamos aceite de oliva. Lo tapamos, así. Ya después que lo hiciste lo tapas. Lo sellas. Lo sellas. Y lo metes a vapor, a baño de maría. Lo puedes meter en una charola, como tú quieras en tu horno. O si tienes su olla, como tú gustes. Y así se hace este robalito. Lo voy a probar, porque no me quiero quedar con las ganas de probarlo. Está delicioso. Pero que un lugarcito por ahí. Por eso adoro Tabasco. Porque aquí, solamente en Tabasco, se come esto. Esto no lo vas a encontrar en ninguna parte, ni en Veracruz. Que es muy similar a nosotros. Ni en Veracruz. Porque estos guisos tabasqueños solamente en nuestra bendita tierra. Bueno, y aquí está, miren. Esta es una cebollita. Cebollita marinada. La cebollita morada la picas bien picadita. Le pones su chilito, su limón. Y ahí se curte. Y con eso, acompañas tu pescado. Agarras tu cachito. Le pones tantito de esto. Le pones un poquito de cebollita. Delicioso. No me lo voy a acabar. Bueno. Ahora va nuestro siguiente platillo. Este es un salpicón de peje lagarto. Nuestro típico. Nuestro típico peje lagarto. A ver, tabasqueños, ¿quién no ha comido un peje lagarto? Pues yo creo que... Que todos, la mayoría. Porque la gente que viene de fuera dice, cuando vayas, cuando vayas a Tabasco, prueba el peje lagarto. Porque el que come peje lagarto y toma pozol, no se va. Así que mucho cuidado. Miren, vamos a probarlo. Delicioso. ¿Cómo se hace esto? Peje lagarto asado, despicado. Se le rebana cebolla, cilantro. Un poquito de jugo de limón y aceite de oliva. Listo. Eso es todo. Ahora tenemos otro platillo. Ay, este platillo se mira. Este se llama camarones alecoco. Estos camarones. Ay, señor mío. Esto es una delicia. Nunca había probado camarones tan deliciosos como estos. Estos van con una pasta que se hace de harina, huevo, leche. Se empanizan, se cubren de coco rallado y de hojuelas de complejo. ¿Cómo la ven? Muy delicioso, ¿verdad? Así que... Pues, ¿qué más podemos pedir? Diosito nos regala cosas maravillosas en nuestro estado. Y vamos a comer. Bueno, amigos, ha sido un placer estar con ustedes, compartir con ustedes todas estas cosas ricas y deliciosas. No se olviden de nuestra comida tradicional. No se olviden de nuestras costumbres, nuestros principios, nuestros valores. En Tabasco, Tabasco es un estado hermosísimo, bello, que cuenta con miles, miles, miles de cosas maravillosas. Sobre todo, nuestra gastronomía tabasqueña. Fomentémoslas, no olvidémonos. ¿Sí? Les espero en nuestro siguiente programa y les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado. Nos vemos, que Dios le bendiga. Un beso. Hasta la próxima. Chau. Chau.